Bienvenidos pasajeros a este tren Gracias Donde todo vale nada y nada es ley Entre duda y ansiedad Ya sé que es un expediente viejo Pero necesito saber Qué alegó la defensa Para ver con qué nos van a salir ahora Lo defiendo al turco porque se me canta Javier, ¿no? Conseguime el recurso de amparo Dejate de joder, dale, dale Bueno, eso Escañalo y mándamelo al mail Chau Y no, no me queda otra Yo lo tengo que hacer, ¿entendés? A lo mejor tenemos que Que cada uno siga con su vida y listo Y fue muy lindo mientras duró Chau Haciendo horas extra ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Y yo también soy adicto al trabajo Igual que vos Te encanta Espera ¿Qué haces eso? Dale, sacá Dame, dame eso ¿Desarmadero de autos? Dame eso ¿Estás defendiendo a Pirata de la Falta? Dame, que es importante Chorros de autos Estoy haciendo un favor a un conocido Un favor a un conocido Mirá quién la cara tiene el conocido Sí, viste El turco Está para mucho más ¿Qué querés? Está para mucho más ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? Porque no viniste a ofrecerme una sucesión ¿Eh? ¿O sí? No Bueno Vine a hacerte una pregunta Escuchá, escuchá, escuchá 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 el doble bombo Baja, baja un poco el volumen Yo una máquina Martín, ¿no te escuchás? Yo una máquina No sé si que no te gusta Pará un poco con esa música No, no te gusta Pará, pará La pago, la pago ¿Cómo música clásica querés? No, nada Escuchá ¿Vos no me escuchás? Ey, Martín Ey Pará un poco, loca, dale ¿Qué pasa? Qué mala onda ¿Qué pasa? Que tenemos que levantar un poco el ánimo Mirá la cantidad de papeles que hay acá Estoy trabajando Tiene mala energía eso Vibra mal Anda, anda Eso lo leí en una revista Estaba en serio, te digo ¿Por qué? ¿Por qué tanta mala onda? Porque estoy trabajando ¿No me ves, boludo? Pará un poco ¿Para pago? Sí Ey, ¿qué son esos gritos, che? ¿Qué pasa? ¿No te di el día libre a vos? ¿A qué viniste? A trabajar, jefe Y entonces pónganse a trabajar Que están hueveando Eh, perdón, jefe Que es mi responsabilidad Ella estaba trabajando Ve acá las carpetas Todo Yo vine con una chiquilinada La verdad Perdóneme, perdóneme No va a volver a pasar Mirá Vos, yo todavía estoy A tiempo de meterte Un apercibimiento Por la rosca Que se armó ya en el bar ¿Eh? No, jefe A Martín lo necesito Para el caso del turco Y entonces pónganse a trabajar En vez de pelear Yo lo necesito meter A ese tipo adentro Lo quiero preso A ver si entienden Hagan Hagan lo que tienen que hacer Demuéstrenme Que para algo Tienen puesta Esa placa Che Por favor Por favor Gracias Dale ¿Nunca pensaste En cambiarte de equipo? No se hace eso En el fútbol ¿Hace cuánto Que laburás para Camilo? Y mirá como estás Haciendo horas extras Defendiendo chorros Por la guita Yo no lo hago Por la guita esto Deberías hacerlo Por la guita ¿Sabés la plata Que haríamos vos y yo Juntos trabajando Para Renzo? ¿Te das una idea? Yo siento que tenemos Características similares Quizás haya un poquito Más de clase Un poquito más de charm Pero la verdad que Yo veo potencial ¿Sabés por qué No laburo con ustedes dos? Porque son dos alacranes Que a la primera de cambio Sac Acá A la jugular Con charm Eso sí Pero dos alacranes Qué feo lo que estás diciendo Yo te voy a dar una imagen Para que vos te la lleves A tu casa Ahora un abogado exitoso Supongamos que soy yo Va a tener un conference call Con Japón Directo Un negocio muy grande De vacunación Mucha plata Y tengo otro abogado Con características similares Pero con muy poca visión Que va a estar Recorriendo municipios Colmeando policías Zorros grises Para mucho más Gracias doctor Para mucho más Gracias doctor El turco Perdóname No, perdóname vos No, perdóname vos No, perdóname vos Porque no es con vos el tema Estoy caliente con este turco Que lo quiero meter preso Y estoy hasta acá Pensé que al boga También Sí, a él también A los dos Los quiero meter presos A los dos Así me gusta Escucharte Ahí, guerrera Con ganas de resolver Este caso Mostrame, dale, dale ¿Me ayudás? Dale Pero puedo poner un poquito de música Es un embole Si no, dale Escuchá Bajito Bajito Esa No, dale ¡Gracias!